Enseñame a confiar en ti y en mi Quiero volver yo a reír Sentirme vivo Y despertar en la mañana otra vez Se frío Quiero aprender a vivir otra vez Esto del amor es como el inglés Todo del principio va al revés Quiero aprender a vivir otra vez Esto del amor es como el inglés Todo del principio va al revés Caras vemos, horas no sabemos Cuando estamos juntos el tiempo es eterno Saco yo el cuaderno Le cuento todo lo que siento Todo lo que pienso Me siento sin aliento Tal vez paro el tiempo Tarde de cachar el tiempo Y el tema escorri llegó todo lento My flow, my gap, my style, my rap Quiero vivir, sentirme vivo Y despertar en la mañana otra vez Sin frío Quiero aprender a vivir otra vez Esto del amor es como el inglés Todo del principio va al revés Quisiera aprender a vivir otra vez Esto del amor es como el inglés Todo del principio va al revés Cyclo Red Dada 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 Gracias por ver el video.